Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Vanitans para los que no me conocéis y para mi es un verdadero placer estar comentando para vosotros y vosotras Hoy estamos jugando Happy Wars, un impresionante videojuego el cual tenéis totalmente gratuito en Steam y yo os recomiendo gratamente que lo probéis, ya que pues bueno, os van a entrar muchísimas ganas de jugarlo es un juego animado, vamos a ver el puente, aquí hay que vacilar un poquito vale, pues he cobrado una vida humana, pero bueno, un nivel más, no está nada mal y como iba diciendo, lo tenéis gratuito, probadlo, yo os lo recomiendo madre mía, se están rifando hostias everywhere y os vais a divertir porque es un juego bastante animado vamos a ver como está la partidilla, por ahora está bastante bien ahí está, me cobro otra vida, esta era mía, pero este vino a por mí, no sé por qué, tiene ganas de matarme y bueno, pues no tenemos lugar para regenerarnos vida, con lo cual nos vamos a intentar arriesgar un poco y bueno, acabamos matándolo, pues estamos a una sangre de morir voy a intentar si me puedo regenerar por alguna parte puf, en el puente aquí, chungo, ahora mismo súper chungo porque nuestra base está demasiado lejos, la mitad somos novatos de nuestro equipo y bueno, pues también comentaros de este impresionante videojuego que tenéis bastantes variedades de jugabilidad modo cooperativo, modo online, multijugador y modo partida rápida, el cual también es multijugador y bueno, pues os podéis avecinar y como he dicho, aventuraros en esta impresionante aventura valga ser la expresión vamos a ver por aquí este no sé por qué, pero no me convence vamos a intentar matarlo ahí está aunque no haya sido nuestro kill, hemos ayudado a que lo maten por aquí, por aquí, por aquí este tenemos con una caja de zumo vale, este parece que está demasiado fuerte hay gente que tiene bastante nivel lo que le está saliendo una partida bastante buena a ver, hay que ser un poco solidario con la gente pasamos por el puente si os caéis al agua, tenéis la posibilidad de o bueno, como veis, yo casi caigo de morir con lo cual hay que llevar muchísimo cuidado a la hora de estar vale vale, me voy a meter por aquí para ver si puedo llevarme algún kill vale, vanitans se ha llevado un kill muy bien aquí veis los efectos que tenéis bueno 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 que tú eres mío que tú eres mío y bueno, pues se trata de derrotar a tu equipo enemigo utilizando para ello todas las magias todos los trucos que puedas llegar a tener en tu personaje como veis aquí se están rifando hostias y bueno, pues yo al final no he podido he matado a uno me han matado y bueno, es prácticamente muerte contra muerte con lo cual, como he dicho hemos de llegar lo más rápido posible digamos a la base del enemigo contrario a ver, a ver por aquí pasando el puente está siendo bastante atacado uff vale, venimos aquí y recuperamos algo de vida salgo bastante rápido vale creemos que nos está saliendo bastante bien la jugada hemos limpiado el puente y tenemos que proteger nuestras bases algo que es bastante complicado bueno no sé por qué me estoy rifando aquí entre las hostias y no me gusta nada no me gusta un pelo bueno que me salve Dios vale pues se ve que nuestro equipo está dominando algo que es bastante positivo lo que pasa es que claro también te llevan la lo que es la curiosidad de de matar a alguien a ver por aquí vale como veis no solamente morimos también matamos y acabo de hacer un hack trick con lo cual no está nada mal para ello tenemos que para matar más rápido a nuestros enemigos tenemos que utilizar nuestras habilidades vamos a ver este no se me escapa a mí este no se me escapa a mí este era mío ah Dios no puedo no puedo no puedo ah vale estos ya están muertos fin del tiempo número 6 de torre 6 contra 1 tu equipo acaba de ganar una partidilla bastante increíble me he divertido muchísimo jugando ahí está vamos a su base somos dos campeones vamos a destrozar todo lo que esté en nuestro paso y bueno espero que os haya gustado esta increíble partida va a haber más va a haber más gameplays de este impresionante videojuego hemos conseguido desbloquear un objeto como veis a medida que vayáis avanzando en este impresionante videojuego el cual como he dicho os recomiendo iréis abriendo nuevos objetos nuevas estrellas vuestro personaje irá siendo más fuerte podéis luchar aguantar más en el combate de batalla con lo cual os dará más bonus os dará más kills menos muertes en fin muchísimos bonos conseguiréis y como he dicho espero que os haya gustado este gameplay nos vemos en el siguiente con mucho mejor contenido y bueno un saludo para todos y hasta la próxima adiós